Estoy viviendo por vivir sin ti Pero te juro que me estoy muriendo Llorando de tristeza y de melancolía Por toda esta distancia, lejos de ti mi vida Estoy cantando por cantar por ti Pero te juro que me ahoga el llanto Me duele imaginarte amor en otros brazos Sabiendo que me quieres y que no pudo ser Cámbiarte mi Dios y quítame la vida No ves mi alma en carne viva No ves mis ojos hechos todo un mar de llanto ¿Por qué me hiciste quererla tanto? ¿Por qué me dejas seguir viviendo? ¿Por qué me haces sufrir así? Estoy cantando por cantar por ti Pero te juro que me ahoga el llanto Me duele imaginarte amor en otros brazos Sabiendo que me quieres y que no pudo ser Apiánate mi Dios y quítame la vida No ves mi alma en carne viva No ves mis ojos hechos todo un mar de llanto ¿Por qué me hiciste quererla tanto? No ves mi alma en carne viva No ves mis ojos hechos todo un mar de llanto ¿Por qué me hiciste quererla tanto? ¿Por qué me dejas seguir viviendo? ¿Por qué me haces sufrir así? No ves mi alma en carne viva No ves mi alma en carne viva Gracias.